Mi nombre es Viviana Niño, nací en Ibagué, hago parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización en el Grupo Territorial Tolima. Vengo acompañando este proceso de paz desde hace 13 años y en este momento me desempeño como facilitadora. Estos tiempos de aislamiento son la oportunidad de hacer nuevamente lo que nos gusta, como tejer, dibujar y sobre todo acompañar el proceso de reincorporación con mayor dedicación. Lo que más me gusta de mi trabajo es acompañar a la población, escucharla, brindarles la posibilidad de construir, orientarlas en sus necesidades, pero sobre todo brindarles la posibilidad de construir un mejor futuro porque siento que así desde el Tolima estamos apoyando que el proceso de paz con legalidad avance.